El Invitado El Consejo Nacional en Pleno de Juntas Parroquiales del país serán los que estarán como invitados especiales para este importante evento en donde podrán dar un informe general de todas las actividades cumplidas, de esos objetivos planteados para este año que culmina. Señor Armijo, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cree que en estos momentos las Juntas Parroquiales de todo Esmeraldas han cumplido con aquella planificación establecida a inicios de año? Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, los gobiernos parroquiales, como muchas personas lo saben, no teníamos presupuesto para obras en el mes de noviembre del 2010. Recién tuvimos la primera vez histórica los recursos. Pocos, pero nos han llegado recursos para inversión. Y es allí como Asociación de Juntas Parroquiales, con todo nuestro directorio provincial, nos hemos preocupado en capacitar bien a nuestros presidentes, a nuestros vocales, a nuestras secretarias, para que esos recursos entregados por el Estado sean bien invertidos a la obra social en las comunidades rurales. Y es allí que los gobiernos parroquiales iniciamos todos los procesos establecidos por la ley para la contratación pública, y por eso el día viernes vamos a hacer una rendición de cuenta de más de 150 obras realizadas este año por los pequeños gobiernos parroquiales, los gobiernos de cercanía a la ciudadanía rural. Más de 150 obras ustedes han cumplido como Juntas Parroquiales en cada uno de los sectores. Es decir, ¿se puede acercar o podemos decir que se acerca al objetivo fundamental tratado o propuesto por cada una de las Juntas Parroquiales? Bueno, nosotros queremos hacer mucho más. Ahora estamos realizando los planes de desarrollo parroquial y ordenamiento territorial en toda la provincia, liderado por la Asociación de Juntas Parroquiales, donde se está plasmando todas las necesidades, las prioridades de las obras en cada una de las comunidades para seguir realizando obras. Decir 150 obras realizadas por los gobiernos parroquiales, por nuestros compañeros presidentes y vocales, es ser modesto, porque hay mucho más de 150 obras. Para ello nosotros vamos a hacer en la rendición de cuenta la entrega de una revista de rendición de cuentas de las obras que se están haciendo en cada una de las parroquias, y un documental donde la ciudadanía maraldeña y el país va a conocer el trabajo, no solamente la obra de infraestructura, sino que también la obra social, la obra de apoyo a la agricultura, a la ganadería, a la seguridad alimentaria, que a través de los proyectos productivos que las Juntas Parroquiales llevan adelante con sus comunidades, generan apoyo a las ciudades y a todo el pueblo esmeraldeño. Este informe que ustedes harán con esta rendición de cuentas prácticamente dejará al descubierto todas las actividades que ustedes han podido cumplir y la gestión que ustedes han podido desarrollar al frente de las Juntas Parroquiales de Esmeraldas. De manera general, ¿hay satisfacción por lo hecho hasta el momento? Bueno, realmente hay una enorme satisfacción por nosotros los presidentes y vocales de las Juntas Parroquiales de la provincia de Esmeraldas, pero más satisfacción vemos en los rostros de nuestras personas, las comunidades, de nuestros niños, cuando se han hecho parques de diversión para que los niños del campo también tengan las posibilidades de divertirse, las obras de casas comunales para tener las reuniones de planificación, aceras y bordillo, adoquinamiento, parques, vías, a pesar de que no es una competencia directa de los gobiernos parroquiales, trabajamos en la vialidad rural, trabajamos en proyectos productivos y en la satisfacción de las comunidades rurales que ahora, cada día tienen más confianza con estos gobiernos locales. ¿En esta rendición de cuentas intervendrán cada uno de los representantes de las Juntas Parroquiales de Esmeraldas? Bueno, no podemos que intervengan todos los presidentes porque ya saben, somos 56, pero van a haber intervenciones de los compañeros miembros del directorio, pero va a estar plasmado en pequeños spots de videos las gestiones de cada uno de los presidentes de la provincia. ¿Sigue siendo insuficiente los recursos como anteriormente usted lo había manifestado en este medio de comunicación o se están cumpliendo con las expectativas, con los requerimientos por parte de cada una de las parroquias de Esmeraldas? Bueno, los recursos aún necesitamos más para seguir haciendo obras, es por ello que el Consejo Directivo en Pleno viene a sesionar acá a Esmeraldas el día viernes, yo formo parte del Consejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador, donde vamos a hacer una asamblea nacional en los pocos meses, donde vamos a movilizar más de 30 mil personas para una propuesta, la reforma del COTAG y también a la reforma del presupuesto nacional. ¿En ello buscan un incremento? Claro, obviamente, un incremento para los gobiernos parroquiales. Miren lo que pasa ahora con la... ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? Bueno, ahora tenemos 106 millones, nosotros aspiramos para el año 2012 360 millones de dólares. Miren lo que pasa con algunos... Esto a manera del país. A manera del país, ¿no? Miren lo que pasa con algunos alcaldes. Hay alcaldes que sí trabajan con las juntas parroquiales, pero ahora como tenemos pequeños recursos, dicen, bueno, ya no tenemos que atender a las parroquias. Y tienen más presupuesto que tenían en el 2008, 2009, 2010 los alcaldes, pero ya como las juntas parroquiales tienen pequeños recursos, solamente se dedican a hacer obras en las ciudades. Cuando tienen la obligación de las competencias de hacer obras compartidas con los gobiernos parroquiales en las comunidades rurales. Claro, ellos tienen competencia ahí. Sin embargo, pues están manifestando que ustedes tienen sus propios recursos y los están dejando ahí. ¿Y qué hacer para, pues, obviamente retomar ese ejercicio por parte de aquellos gobiernos seccionales? Bueno, yo felicito la acción de algunos alcaldes que sí trabajan en coordinación con las juntas parroquiales. Y ya me la reflexión, ¿no? Somos socios estratégicos del desarrollo de las comunidades de nuestra provincia. ¿Trabajar en conjunto, en equipo? Trabajar en conjunto, trabajar en equipo con la prefecta, con los alcaldes, con los gobiernos parroquiales, con la ciudadanía. Para que así esas pequeñas obras podamos hacerlas mucho más grandes con un recurso de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno. ¿El acto a qué hora está previsto para el día viernes? Bueno, el acto se va a realizar a las 10 de la mañana en la Universidad Católica. Inicialmente lo íbamos a hacer en la Luis Vargas Torre, pero el espacio es muy pequeño para la cantidad de gente que va a acudir a las delegaciones. Y obviamente, pues, nosotros queremos hacer una invitación a la ciudadanía esmeraldeña, a la prensa, que se dé cita para que conozca un poco más de las obras que hacemos los pequeños gobiernos parroquiales, gobiernos de cercanía al pueblo. Se conoce, se conoce mucho de lo que han ganado las juntas parroquiales, en lo que tiene que ver, pues, a su participación para cada uno de los sectores, participaciones que deben ser mostradas, obviamente, como en este informe, de lo que han podido lograr y establecer, fijar, diríamos, dentro del periodo. Pero, pues, ¿habrá la posibilidad también de mostrarle a la comunidad en general todas estas obras, todos estos trabajos que las juntas parroquiales vienen realizando? Bueno, para ello, nosotros estamos haciendo un documental de imágenes, porque dicen que una imagen, dice más que mil palabras de imágenes, de las obras que se están haciendo en cada una de las parroquias, cómo participa la gente, en las mingas. Porque a veces se hace obra que contratamos a través del portal y a veces hacemos obras directas con la ciudadanía, con el pueblo, que queremos hacer, por ejemplo, la remodelación de un habla escolar, la cual no es competencia nuestra, pero, sin embargo, nuestros niños no tienen una buena habla escolar, entonces nosotros compramos materiales de construcción y con la ciudadanía, con el pueblo, hacemos minga. Entonces, van a ir pasando en el documental las diferentes obras y actividades que se realizan en toda la provincia con los compañeros presidentes de las juntas parroquiales, con nuestros vocales, que están haciendo un excelente trabajo al servicio del pueblo. En las parroquias prevalece el término la unidad hace la fuerza. Sí, nosotros sí trabajamos en unidad, realmente hay que hacer mucho más, es por ello que se están construyendo muchas casas comunales en las diferentes parroquias y no solamente las casas comunales son para, de pronto, una simple reunión, sino que también para ir reunirnos con el pueblo, con la comunidad y empezar a capacitar a nuestra gente, que no perdamos ese espíritu de la minga, ese espíritu de la unidad, para poder desarrollar nuestras comunidades. Gracias, muy amable a Bolívar Armijo, presidente de las juntas parroquiales de Esmeraldas, nos acompañó en nuestros estudios el próximo día, viernes, en la Universidad Católica, será el informe, la rendición de cuentas abierta a la comunidad de toda la gestión realizada por las juntas parroquiales de Esmeraldas. Se habla de más de 150 obras en ejecución por parte de las juntas parroquiales y estarán como invitados especiales del Consejo Nacional de Juntas Parroquiales.